¿Qué es los géneros literarios? El género es un objeto de debate, sin embargo, tradicionalmente se reconoce la existencia de tres géneros mayores, género narrativo, género lírico y género dramático. Las características de los géneros literarios. Primero veremos el género épico o narrativo. Se caracteriza por 1. La presencia de un narrador que se encarga de contar la historia. 2. Los hechos descritos son situados en un espacio y un tiempo determinados. 3. Se presentan acciones realizadas por personajes quienes pueden intervenir de manera directa a través de los diálogos. 4. El mundo presentado es ficticio. 5. Por lo común se escribe en prosa. Segundo género. El género lírico o poético. Se caracteriza por 1. La expresión del estado de ánimo, los sentimientos o las reflexiones de un hablante lírico. 2. Predominan recursos como el ritmo, la rima y la sonoridad. 3. Generalmente se escribe en verso, que puede ser verso regular o verso libre. El tercer género que revisaremos es el género dramático o teatral. Se caracteriza por 1. Las acciones se desarrollan a través del diálogo de los personajes quienes participan de un tiempo y un espacio común. 2. Son escritas con el objetivo de ser representadas ante el público. 3. Veremos también un cuarto género. No está considerado dentro de los tres géneros mayores, pero sin embargo es también muy importante. Es el género didáctico o ensayístico. Se caracteriza por 1. El predominio de una escritura más vinculada a la reflexión, la especulación y la expresión de ideas. 2. Hace referencia a aspectos concretos de la realidad y no a un mundo de ficción. Y 3. Expresa una opinión de manera lógica y original.